Cuando te haga falta una ilusión Háblame, cuando sienta frío tu corazón Háblame, que no habrá distancia en este mundo Que no alcance por ti Y no habrá rincón del mar profundo Que yo no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Fagas tú Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame 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 Que no habrá distancia en este mundo Que no alcance por ti Y no habrá rincón del mar profundo Que yo no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Fagas tú Fagas tú Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo A tu lado estoy en un segundo Nada más Cierra tus lindos ojos Y háblame 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 Gracias.